Bueno, comentar que los bloqueos que se están realizando por el transporte de la ciudad están perjudicando el normal servicio de recolección de residuos sólidos tanto para el sistema de barrigo como para el domiciliario. En este momento tenemos vehículos que están varados porque no pueden estar circulando libremente. Se está pidiendo a todo el personal que se despliegue a base por seguridad y bueno, esperamos también la ciudadanía entienda de que este tipo de actividades nos van a perjudicar en el normal servicio que se realiza hoy día martes esperando también que los vecinos entiendan que tienen que guardar la basura para que esta no esté expuesta, para también evitar que los perritos lo destrocen las bolsas. ¿Qué zonas están perjudicando en este caso por este bloqueo? En este momento tenemos dos vehículos que han reportado ya bloqueos que es el señor Víctor Alvis quien está haciendo el servicio en el sector del Teatro al Aire Libre y Huachacalla. Entonces, él ya se está desplegando un ejemplo y otro también que nos acaba de reportar es el señor Ricardo Salamanca quien está haciendo acopias del sistema de barrigo en el sector de la Plaza Alonso de Ibañez más conocido como el Cabezón.